Hola chicos, es mi cumpleaños, odio los cumpleaños, lo digo todos los años, pero siempre para compensar hay que hacer algo friki. ¿Os parece que llevo un acuendo adecuado para ir al Pokémon Café? Llevo un Tamagotchi, un Pikachu, esto, bueno, premio para quien sepa lo que es. Musashi, ¿tú lo sabes? ¿Tú conoces este manga anime? No. Se llamaba Azumanga Dairon. Y mola un montón, con todos los personajes. Y bueno, pues yo qué sé, el arcoiris, bueno, la ridiculez. Estamos en la estación de Tokio. Yo cuando vine a Japón, pues la gente decía, ah, la estación de Tokio. Y yo decía, pero qué estación, si hay cientos de estaciones. Pero no, es que pues la estación central se llama Tokio. Mira los autobuses de Tokio cómo son y los taxis. Yo qué sé, a lo mejor es una estupidez, pero es que nunca lo enseño. Y son como las cosas normales del día a día y pues a lo mejor otras personas no lo saben, claro. Hay otra cosa típica que no me gusta tanto porque es un poco crazy. Si fuese así en España, pues la gente diría, ¿esto qué es? Es que hay banderas de Japón en las calles. Mira, allí hay otra. La gente haciendo reverencias. Pues eso, pues como digo, cosas del día a día en Japón. Si en las calles de Madrid hubiese banderas en cada farola, no sería super crazy. Vamos, a mí me lo parece. Pero esta gente es así. Mira la policía. La policía va por los barrios en bici. Es que a mí eso no me impone nada. Pero es que también es que no hacen nada. No llevan ni armas ni nada. Y aquí los policías no están en plan como supermazados. Y van en bici. Mira, mire, mire. ¿Tú cuál eres tía? ¿Tú eres tía, tía? Yo también. Tía, tía, tía. Algunos no los conozco, pero da igual. Tía, tía, tía. Bueno, todo apunta a que es aquí. ¿Tú has nacido aquí más? No, bien. Está en el quinto piso y cuando llegas ahí, pues lógicamente muchos sitios para hacerse fotos. Pero hay mucha gente y me da mucho asco. ¿Podemos ir ahí? Me enfada la gente. Quiero decir que en japonés no se llama Snorlax. Se llama... Habigong. Así se llama. ¿Y sabéis los nombres de todos? Me sé si yo no. Este tampoco se llama Slowpoke, ¿no? ¿Cómo se llama? Yadong. Vale. Al menos Pikachu es Pikachu. ¿Y sabéis por qué se llama Pikachu? ¿Por qué se llama Pikachu? Pikachu no. Kita, tía, tía, tía. Y chua, nezumi no nageboto. ¿Esto es un nezumi? Sí, o sea, si lo dicen, es que es así. Bueno, ya vamos a entrar y tengo que deciros que tenéis que reservar. Está todo llenísimo. Hay que reservar como con un mes de antelación porque esto es imposible. Y esto es una cosa súper friki, ¿vale? Porque en la pared está todo lleno de siluetitas de los Pokémon. Dicen muchas veces que están incluso en el orden de la Pokédex. O sea, ¿y cómo sabes eso? Tú eres muy friki. No, 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 no. ¡Jújú! ¡Tanta casa, mira! Es Pikachu inflado. Es como una gran fiesta de cumpleaños pero sin amigos. Definitivamente llevo el atuendo adecuadísimo. Y bueno, estamos en Japón. Así que aquí todo se pide con tablet. Sinceramente no hay muchas cosas que son como platos variaditos. La gracia es pues el plato, la jornita, la estupidez. Vamos a tope. Vamos a darlo todo. Ya está, ya hemos pedido. No hay vuelta atrás. Y además si pides bebidas, luego aquí, bueno, es que el inglés es de risa también, te dan el posavasos para ti, para tu casa, que vamos, que es un papel, pero tú te lo llevas. Y también te ponen esto para que pongas aquí la comida. El mantelito este, que realmente es un papel también, pues te lo dan para que te lo lleves a tu casa. Y son muy listos. Ponen ahora, como ha sido Halloween, pues ponen un dibujo de Halloween. Si es, pues otra época, ponen otra cosa, para que vengas todas las veces y las colecciones. Es un papel, chicos. No os dejéis engañar. Qué feliz, eh, que nos vamos a llevar eso a nuestra casa. Madre mía. Qué emocionante. Que aprovechen. Hablando. Yๆ. Adiós. Chicos. La historia para las ocasiones. Kievan. ¡Vamos! 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 Si eres feliz dale con los pies Y ahora si eres feliz salta Que no saltemos que los Pokémon se asustan 3, 4, 5, 6, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Menuda coreografía ¿O no? Solamente estoy bailando yo ¡Tengo 3 años! ¡Vamos! 50 cafés que pongo Pikachu Esto es explotación de Pokémon ¡Woo! ¿Te lo pasas bien? Me encanta, me encanta Japón Es así Y le ponen aquí el mantelito de césped De Perú ¡Qué mono! Y está durmiendo ¿Te has emocionado? Casi No despiertes a Camigón ¡Mira qué mono! Es una tortillita que envuelve el arroz Aquí hay macarrones Esto es súper súper random todo Por favor, por favor O sea si quiero este plato ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ha aprendido cosas muy malas en España este hombre Pues sí, si fuera mi madre robaba el plato Eso es así Bueno, mi abuela sobre todo Es así Es así, España es así, chicos No tiene orejas Ay, me da pena ¡Qué salvaje! Y los cubiertos son exclusivos del Pokémon Café ¿Es Pikachu o no es Pikachu? No es Pikachu No es Pikachu No es Pikachu Ya no quiero este plato No hace falta que lo robes Es así Es un gordi y ha pedido más cosas Bueno, es lo que hay que hacer aquí, ¿vale? Te lo vas a comer todo Ya sabéis, esto es como un museo A la salida está la tienda Que aunque sea lo último no es menos importante Si tenéis curiosité de los platos cuánto cuestan ¡Ay no, qué mono! También está el Pikachu falso este Bueno, pues cada plato 15 euros ¿Qué os parece? Y puedes comprar pues toda clase de peluches el Pikachu cocinero con plato de Pikachu ¡Por favor, qué mono! 20 euros cada uno También venden los cubiertos 7-8 euros cada uno ¡Qué mono! Este cuesta 4 euros No está mal Yo quería este plato pero no lo venden ¡Sí que está! ¡20 euros! ¡20 euros este plato! No Uy, Musashi ya está cogiendo todo pero hombre Bueno, y esa era la tienda del restaurante pero ahora está en una tienda Pokémon extra ¿Quieres un Pokémon? Están todos ¡Qué suave, Musashi! ¿Cómo se llama esto en japonés? Metamon ¿Metamon? Esto es Dicto, ¿no? Este es el que se cambia en cualquier Pokémon, ¿no? Por el módico precio de 80 euros tienes esto en tu cama every night ¡Es pequeñito! Ay, pero es que no conozco ninguno vámonos, que me estoy traumatizando ¡Ay! Niño, por favor, eh Estos cuestan 10 euros Bueno, no too bad ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¿Cuál te gusta? Se va a montar una party Hay de todo, absolutamente cortinas para tu casa calcetines, monederos y bueno, aquí tienes a Pikachu para casarse contigo porque es que te puedes casar pues en plan una boda medio falsa, medio real y que esté todo decorado de Pokémon o sea, what? y que viene Pikachu ahí a bailar a tu fiesta es que es el paraíso Otaku es que es Japón que me quiere comprar calcetines, Misashi tú eres muy guay no sé, no puedo elegir a mí me gusta este Sairac este está bien este no me gusta mucho no este también me gusta ay, qué bonitos gracias es que Misashi es que Misashi menudo Pokémon que he cazado el mejor bueno, aquí rodeada de Pokémon este ha sido mi cumpleaños friki pero esta es solo la primera parte que todavía nos quedan cosas, ¿verdad? vamos así